saludos y buenos días bienvenidos a un nuevo espacio decía radio para hablarles de la importancia del vídeo online y la grabación con tecnología móvil como es habitual en este programa quincenal damos la bienvenida a nuestro compañero desde tenerife enrico coppola que es el profesional en la materia y quien nos va guiando para conseguir esos buenos vídeos enrico bienvenido un día más hola alicia gracias por la invitación y hola a todos pues estamos tomando diferentes temas a lo largo de estos espacios que ofrecemos en las diferentes redes sociales y hoy pues vamos a abordar otro tema que nos va a ser muy interesante ya que además de rico pues la mayoría de los medios de comunicación nos hemos tenido que adaptar a lo que hay y es hacer las entrevistas pues con la tecnología que tenemos bien pues por skype por zoom o en directo a través de las redes sociales y hoy vamos a hablar pues de cómo puede ser una entrevista realmente pues profesional y cómo se realiza con un teléfono móvil para conseguir pues una grabación óptima si el tema es muy largo y en este momento también un poquito difícil que ponerlo en realidad porque ahora son todas las entrevistas muchas no todas pero muchas son virtuales como la nuestra no y esta cosa es maravillosa lo sabemos y a nosotros nos encanta no skype y todos los medios pero claro la entrevista de la niña me parece de una persona como la gente parece que conocen muchas partes de nuestro sitio sino que hay una entrevista más intima es más personal es otra cosa y tiene pero mucho en en conexión no hay aspectos similares y aspectos diferentes y hoy lo miramos un poquito ¿Qué me dices? ¿Los objetivos? ¿Lo dices tú? Sí, bueno, pues comenzamos, vamos a hablar realmente para que la gente sepa cuál es el objetivo de una entrevista, ¿no? Explicar esa parte teórica adaptándola pues de la forma que Enrico nos va guiando con un contenido más práctico. Pero bueno, saber que en primer lugar lo que queremos nosotros con la entrevista es ofrecer información del entrevistado. Y yo creo que eso es el punto clave e importante. Estamos hablando pues de un tema determinado y cuando tú haces una entrevista pues planteas un tema y ahí lo que queremos es ofrecer esa información precisamente que nos ofrece la otra parte. Sí, es así. Hacemos el nuestro, ¿no? Como ejemplo. La tuya entrevista que me haces cada 15 días es para dejar informaciones al público, ¿no? Que tengo yo y la dejamos juntos y a veces pero yo también dejo opiniones que no son la verdad absoluta, son opiniones. Como por ejemplo, yo lo digo siempre, ¿no? El budget que se tiene que gastar para comprar móviles o accesorios que ponerlo. Hay gente que te dice que tiene que comprar el último iPhone o el último Samsung, el top de gama, ¿no? El top que hay. Yo no lo pienso esto. Claro, si hay dinero, si compras el mejor, sale mejor la imagen. Pero, este tipo de comunicación no es todo sobre la calidad de la imagen. ¿Cuánto en la realidad? Esta, pero, es mi opinión. No es una información. Es como yo veo este sector. Si te digo que los encuadres son el primer plan, el primerísimo y el total, esa es una información. Y luego, claro, hay conocer el entrevistado, ¿no? También, cuando uno te pregunta, ¿no? Si tú me preguntas, ¿cómo llegas a hacer este tipo de grabación? Yo te conto que por 25 años he trabajado con herramientas profesionales, entonces, te estoy contando mi vida profesional, ¿no? Pero no es ni una opinión, ni una información que puede ser importante por otros para su trabajo. Es solo para conocer el entrevistado. Así como si es un artista que toca la guitarra o un pintor, ¿no? Te cuenta su vida que luego pone también en su arte, pero está conociendo el artista en aquel momento. ¿Qué es otra cosa que se te dice como se toca la canción? Pues, efectivamente, estamos, en este caso, hablando de esa contextualización, ¿no? El conocer un poquito más de ese entorno, de ese currículum, de esa vida del entrevistado. Como bien comentas, Enrico, objetivo, obtenemos información, generamos opinión y conocemos un poquito más de ese entrevistado. Vamos a hablar de cómo es la posición, en este caso, del reportero, las imágenes, cómo se incluyen, si está realmente en plano y se le ve al lado el entrevistado, o tan solo tenemos lo que es el entrevistado y tenemos que trabajar con las preguntas, con las voces de fuera, con las palabras, como... Exacto. Son estilos diferentes y hay uno que va bien los dos, los tres, ¿no? Pero yo digo, este tipo, que es como en este momento con Skype, solo que estamos en sitios diferentes, pero podríamos estar sentados uno al lado de la otra, ¿no? Y hablar. Este tipo, ¿qué tiene? Tiene familiaridad y tiene conexión. Yo creo que es importante cuando el diálogo, ¿no? La conversación es continua. No es una pregunta y luego habla cinco minutos el otro, y luego otra pregunta, tres minutos. Cuando hay más conexión, este tipo de encuadre es perfecto. Pero yo lo utilizo muy raro, casi nunca, ¿no? Yo casi siempre utilizo el voice-off, ¿no? Yo hago la pregunta, el encuadre está solo con el entrevistado. Y yo estoy fuera y muchas veces hago preguntas cortas y a la edición la corto. Entonces, pido al entrevistado de empezar su contestación, su respuesta, con mis palabras. Hacemos un ejemplo, ¿no? Nosotros no somos canarios. Entonces, si yo te pregunto, Alicia, ¿cuánto tiempo es que tú vives en Canarias? ¿Tú qué me contestas? Veinte. Veinte. Muchos, mucho tiempo, ¿no? Pero eso, si tú me contestas veinte, es una entrevista con los dos en el encuadre, está bien. Pero si tú estás solo tú en el encuadre, no va muy bien. Entonces, yo te pido de contestarme diciendo cómo tú has hecho, porque es una profesional. Y yo vivo aquí desde veinte años. Entonces, no solo con el número de años, con todas las palabras que yo he puesto en la pregunta. No sé si es claro. Sí, sí, clarísimo. Yo creo que ahí, incluso, es una forma de resaltar más al entrevistado y la respuesta. Se quita, a lo mejor, más importancia la parte del entrevistado. Y es un juego que hemos visto mucho también en las televisiones, donde solo vamos directamente al grano. ¿Qué es lo que piensa el entrevistado sobre algo determinado? Y ahí es donde dejamos esa opinión, esa respuesta, ¿no? Correcto. Y porque si la pregunta es corta, se puede tener también el entrevistado que mira, que espera que tú acabas de hacer la pregunta. Pero si la pregunta es larga, se tiene que pensar, ¿qué pongo yo cuando hago la edición? Entonces, podría poner, no sé, imagen del sitio, si el sitio es importante. O de lo que estamos hablando, ¿no? O podría poner un movimiento del móvil así, porque la segunda pregunta habla del móvil. Entonces, tenemos que pensar, si hacemos pregunta que utilizamos en la edición, no la cortamos, tenemos que tener imágenes para cubrir esta pregunta. O otra posibilidad que tenemos es la de hacer al final de la entrevista toda la pregunta, dando la vuelta al móvil, haciéndola en primer plan, ¿no? Yo, lo que mi consejo es, como si teníamos dos móviles, ¿no? Uno que encuadra el periodista y uno que encuadra el sujeto. A mí, lo que no me gusta es cuando no es realidad. Entonces, si jugamos un poquito, como si yo te digo, Alicia, cuéntame bien, ¿de cuánto tiempo estás aquí en Canarias? Jugando, ¿no? No es, es utilizando la cámara, siempre porque el móvil tiene un lenguaje diferente. Eso lo tenemos siempre que tener en la cabeza, ¿no? Tenemos que estar más cerca, no estamos demasiado profesionales como en televisión. Tenemos que jugar con el espectador y también con el entrevistado. Entonces, esa es una solución, ¿no? Hacer todas las preguntas, grabar y al final dar la vuelta al móvil y hacerla nuevamente con nosotros en el encuadre. Enrico, otro de los aspectos importantes es decidir previamente el tiempo de la entrevista. ¿Cuánto tiempo va a durar para ajustarla también? No sé si es una escaleta o un guión para luego meter las imágenes. Claro, es una cosa importante y declararla también al entrevistado, ¿no? Al personaje que está con nosotros. Porque si tenemos que hacer tres preguntas para hacer un diez minutos, él sabe que más o menos tiene tres minutos cada una. Y entonces, si él se larga mucho en el cuento, ¿no? Y tenemos dos posibilidades. Una, si estamos muy atentos, ¿no? Muy parados para escuchar y ya sabemos que podemos cortar una frase entera y todo sale bien, bueno. Pero si hay mucha conexión con el entrevistado, podemos también decir, bueno, me ha dicho todo, pero me lo ha dicho en cinco minutos. Hacemos una prueba si logras hacerlo en tres minutos. ¿Eso por qué? Por dos objetivos. Uno es que si tú lo cortas, sale seguro lo que el entrevistado quiere decir sobre este tema. Y luego ahorras un poquito de tiempo en la edición, que es siempre importante. ¿Por qué? Porque también esto es un tema, ¿no? Si tú sabes que tienes, no sé, un día para montar la entrevista, si tienes cuatro horas o si tienes 15 minutos, porque luego la tienes que poner en la red. Es claro que si tú sabes que tienes 15 minutos, puede cortar un error. Pero luego te necesita tiempo para poner el nombre, una musiquita, un cartel. Entonces, si tienes 15 minutos, la entrevista es casi siempre lo que has hecho y poco más. Estamos hablando, obviamente, de entrevistas que podemos realizar por Skype, una vía como Skype, donde también importa mucho, supongo que la ubicación, pero claro, la ubicación con Skype puede estar más limitada que si hacemos una entrevista en el exterior. Cuando organizas una entrevista, lo tienes que pensar antes. Si puedes, miras también el sitio donde vas a grabar. Si no puedes, pero tienes que pensar. Si el sitio cuenta un aspecto de la persona, es muy importante. Porque tú, en este momento, nosotros tenemos una pared blanca, ¿no? No cuentan nada de nosotros. Pero si tú quieres contar la vida como es la persona, entonces, ¿no? Hemos dicho antes, si el objetivo de la entrevista es contar, hacer conocer la persona, es mejor hacerla en el interior, en la casa o, no sé, en un sitio muy importante por la persona. Y también por los accesorios que se llevan para hacerla. Porque en el exterior podemos hacer poco, un poquito con los paneles reflectantes, ¿no? Un poquito, pero en el interior, con luzes pequeñas, podemos cambiar completamente cómo sale una entrevista, que puede ser normal o puede ser muy guapa. No sé si es. Super. Entendido. Enrico, en cuanto a los accesorios de lo que estás hablando, ¿qué tipo de herramientas son las que tenemos que utilizar para hacer una entrevista? Yo digo siempre lo mismo. Un trípode para hacer estabilizar la imagen. El micrófono, si elegimos el estilo cortando las preguntas, sale bien también con un micrófono. Porque nosotros ponemos el micrófono al entrevistado y que no sale nuestra voz, no hay problema. Si no, se tiene que utilizar el micrófono doble, que siempre sale con un cable solo, pero tiene dos micrófonos y los dos estamos conectados y podemos hablar cuando nos quieren. Y al final una luz, no al exterior, pero por el interior, una o dos luces para cambiar, para agluntar y dar más fuerza a las caras de las personas. No fuerte, ¿no? Un poquito, no siempre frontal, un poquito con una angulación, pero para hacer que la cara sale mejor de lo que está detrás de la persona. Y en cuanto a la edición, eso es las herramientas para grabar y luego para editar. Para editar, siempre una app, yo utilizo PowerDirector, pero también hay movie o Viva Video, hay muchos, ¿no? Entonces, todos salen bien y en una entrevista no hay muchos efectos. Puedes poner títulos y una imagen didascalica, ¿no? Para hacer comprender bien de lo que hablamos. Sale bien también con una app gratuita. Entonces, no se tiene que gastar. Si compramos la app, es mejor. Y el tema, lo que decíamos antes, pensar antes, cuando hacemos la entrevista, pensar si tenemos mucho tiempo o poco tiempo para hacer la edición. Esto sí es importante. Porque, como te decía antes, si no sale bien una respuesta, es mejor hacerla otra vez que pensar que cortar mucho para reducirla o cortar errores. No sé, es mejor hacerla otra vez. Sí, porque se ahorra bastante trabajo. Y en cuanto a la forma de distribución, ya tenemos la entrevista realizada, editada. Y ahora lo que nos importa es, vamos a presentarla al resto del mundo. Lo que queremos es que la gente disfrute la entrevista, que canales de distribución son los que se pueden utilizar. En la red social podemos también pensar de hacerla en vertical, ¿no? Porque en Facebook, en Instagram funciona. Pero si es un contenido que luego tenemos que poner, no sé, en un showroom o en una página web profesional, yo creo que es mejor hacerla en horizontal, como hacemos nosotros. Porque luego hay mucha gente que lo hace, que la miran también del ordenador. Entonces, o en televisión, seguramente horizontal, porque también lo que hacemos se puede llegar en televisión, un trocito. Entonces, yo prefiero el horizontal siempre, pero también el vertical tiene su importancia. Sí, estamos viendo redes sociales como Instagram, que están utilizando el vertical. Y bueno, ahí ya estamos viendo que cada red se va decantando, declinando por una opción o por otra enrico. Eso es. Y al final, si queremos decir una cosita sobre el marketing, porque miro que el tiempo está acabando. Sí, justo. Una cosa importante, porque hablamos siempre de marketing nosotros, ¿no? De video marketing. Ahora, lo que hemos dicho hasta ahora es para todas las entrevistas, también por periodismo, para hacer un reportaje. ¿Qué? ¿No? Entonces, es una cosa diferente. Pero la entrevista es un estilo, un tipo de producto audiovisual importantísimo por el marketing. Una es la entrevista por el branding, ¿no? Para hacer personal branding. ¿Qué quiere decir? Que si yo entrevisto una persona muy importante, me lleva un poquito de importancia también a mí. Porque una persona muy importante, de un nivel, con una preparación muy alta, no deja entrevistar todos los días. Entonces, si tú tienes en tu página esta entrevista, un poquito de importancia te lleva del entrevistado. Luego hay la entrevista para hacer formación, para hacer tutoriales. Un poquito son las nuestras, no son de verdad tutoriales, pero estamos cerca, ¿no? Esperamos dejar las informaciones útiles. Entonces, son entrevistas que hacen también formación. Y si tú siempre en tu business logras hacer entrevista a una persona que deja informaciones casi tutoriales, es muy importante. Al final, la entrevista de quién compra los testimonios, ¿no? De quién ha comprado nuestro producto o nuestro servicio, que no son entrevistas coordinadas. Es porque, porque él está contento del producto y con mucha gana pone su cara a decir, yo he comprado el producto de Alicia y me sale bien, entonces yo te puedo decir, cómpralo. Con sinceridad, ¿no? No es para vender, no soy un vendedor. Soy uno que ha comprado y pongo mi cara para decir a todo el mundo que está bien este producto. Entonces, la entrevista para el marketing es importantísima. Pues, efectivamente, Enrico, tú lo has dicho, es muy importante lo que es la entrevista para el marketing. Y además, como periodista, quiero resaltar que es uno de los géneros más complejos y más difíciles. Porque, como has expresado, hay muchas formas de hacer una entrevista y con esas entrevistas tienes que conectar también con la gente. Y el que al final una persona se quede hasta el final de la entrevista va a determinar mucho el cómo has conseguido que esas preguntas sean interesantes y que esas respuestas den también un valor. Y ahí tiene que ver mucho la capacidad del reportero, del entrevistador y al final de esa adicción que ha conseguido que todo el conjunto sea un producto atractivo y tengas ganas de ver lo que estás exponiendo o lo que hay detrás. Vale, es exactamente así. Hay dos diferentes temas. Cuando tú no anticipas las preguntas al entrevistado para tener más realidad y pincharlo un poquito. Se dice pinchar. Así se te pincha un poquito con una pregunta que te pone embarazo, no embarazo, que te pone vergüenza, que no te sale claro que para el resultado, para lo que logras es muy importante. Pero si quiero hacer, nosotros la preparamos un poquito. No muchísimos, pero la preparamos. ¿Por qué? Porque luego en el poco tiempo, porque siempre es poco tiempo que tenemos, queremos dar el máximo de las informaciones. Entonces, quitamos un poquito de realidad de vida para obtener más fuerza en las informaciones. Efectivamente. Pues Enrico, para mí es el género preferido. Yo reconozco como periodista que dentro de lo que son las tertulias, los reportajes, las entrevistas, a mí la entrevista face to face, que son las que más me gustan y las que me han hecho trabajar en los últimos años. Así que es un tema que me apasiona. Y bueno, yo creo que con todos estos datos que hemos hoy vertido aquí, a través de este medio de comunicación, pues aplicarlo por lo menos en cuanto a tecnología, grabación y edición se refiere. Esperamos que sí, que quien mira lo puedes encontrar bien. Pues como siempre agradecerte estos minutos que has compartido con todos los seguidores de Cierradio. Dejamos nuestro correo electrónico, cierradioonline.com y cualquier tipo de información, como siempre, aquí nuestro profesional Enrico, que es quien va a resolver todas esas dudas que se plantean. Intentamos a resolver. Gracias de todo y hasta la próxima. Hasta la próxima Enrico.